Bueno amigos y ahora nos encontramos en la primera noche de semifinal del Rock'n'Ring Esta segunda temporada del 2010 que por supuesto se viene gracias al auspicio de Papa Brown Nos encontramos en Clapto y aquí tengo la boletita en mis manos de las bandas que estarán tocando hoy día Hoy están Demo 58, Qatar, Tiggoes, Six y Sudeste Así que señores vamos a estarte dando todos los detalles de esta noche de Rock'n'Ring ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos la próxima semana porque se viene la segunda semifinal donde cuatro bandas pasarán a la final que se dará el 15 de diciembre